Con sabores desarrollados cuidadosamente y diseños pensados para ocasiones especiales de menta y miel, pequeñas e irresistibles tentaciones. De menta y miel, en esta ocasión nuevamente con ustedes para hacerle una pequeña reseña histórica sobre los cupcakes. Estas pequeñas y hermosas dulzuras que son esponjosas y que últimamente están muy de moda en nuestro país para las distintas celebraciones y eventos. También como regalo, surgen estas pequeñas y hermosas dulzuras en el siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos. Se consideraban y se les denominaban a los pequeños bizcochos que se horneaban en tazas o en pequeñas latas con forma de tazas. También se utilizaba esta denominación para el sistema de medición, para su preparación. Bueno, de menta y miel, en esta ocasión, les quiere contar los distintos sabores que tienen. Y comentarles también que ustedes mismos pueden elegir los sabores, los rellenos y las cremas. Los sabores de los bizcochos que tienen menta y miel son naranja, limón, caramelo, menta, chocolate, vainilla, chocolina y los rellenos que hoy en día podemos elegir son de menta, chocolate, café, tiramisú, frutilla, caramelo. Y las cremas que en estos momentos tenemos también pueden ser de coco, de nuez, de frutilla, de chocolate y todas las combinaciones que ustedes quieran. También les quiero recordar que en este mes tenemos varias efemérides que podemos recordar y agasajar a nuestros seres queridos. El tercer domingo de abril es el día de los padrinos, así que atento a todos esos ahijados que quieren quedar muy bien. También el cuarto domingo es el día del matrimonio, otra ocasión en la cual se puede agasajar al ser querido. Y para aquellas personas que no han tenido tiempo para agasajar al kinesiólogo o kinesióloga que fue su día el 13 de abril, también de menta y miel pueden consultar para hacer su pedido y hacer su regalo. Nos pueden encontrar en la página de Facebook a través de menta y miel pequeñas tentaciones, en el correo de menta y miel arroba hotmail o por teléfono también hacer su consulta al 0358-154-390-854. Hasta la próxima.